Hola, ¿cómo están? Soy Alexander Montejo, reportero de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Ante las denuncias constantes contra el personal de la Dirección y Fiscalización y Cobranza y los presuntos abusos en los que han incurrido las últimas semanas, Laura Beninstein Navarrete, presidenta municipal electa, hace un atento llamado a las autoridades del Ayuntamiento de Solidaridad para que se tomen cartas en el asunto, ya que es inconcebible el trato prepoderante e inhumano contra algunos vendedores ambulantes. Causa indignación y malestar observar este tipo de situaciones en las que incurren funcionarios públicos que presuntamente se extralimitan en sus funciones. No se puede tolerar este tipo de actos que atentan contra la dignidad de las personas, por lo que exigen a las autoridades que hagan las investigaciones correspondientes para esclarecer estos hechos y si hay responsables, que sean sancionados como corresponde. Beninstein Navarrete aclaró que ella está a favor de la regularización del comercio en todo el municipio, pero que se realice en el marco de la legalidad. Sin embargo, el trabajar con orden nunca justificará que se cometan abusos contra los ciudadanos, ya que ante todo deberá prevalecer el Estado de Derecho. Hay que poner un orden al ambulantaje, pero no se logrará con violencia, sino generando espacios y oportunidades para todos. Esta conducta que vemos en los fiscales es parte de la violencia generalizada en la que se acostumbró a vivir. Pero Laura Beninstein Navarrete en un boletín emitido señaló tajante que, desde ya les digo de una vez que asumamos el gobierno, vamos a recuperar la paz en todo sentido. Por lo pronto exige cordura en los tres meses de gobierno que les queda y frenen todos los abusos de los fiscales. Hasta la próxima.